muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy os vamos a traer el primer calling all devs de este mes como bien sabéis calling all devs es ese programa en el que se le hacen una serie de preguntas a los desarrolladores más preparados para responderlas aunque eso sí antes de empezar quiero presentaros el clan la organización de el hangar su misión principal es reunir a todos los hispanohablantes que queramos básicamente es como un icono una bandera para reconocer a los hispanohablantes dentro del juego algunas ventajas asociadas bueno pues todos los que queramos o todos los que queráis tenéis acceso a su apartado dentro de spectrum donde no sólo tendréis acceso a un sitio para escribir bueno a modo de foro lo que queráis sino también una sala de chat en vivo para todos aquellos bueno que echéis en falta esa sala de chat de españa que han cerrado hace muy poco como os unís bueno pues solamente tenéis que dar a join tenéis ahí el botón arriba a la derecha justo debajo del simbolito en application escribís lo que queráis o nada porque vamos a aceptarlo todo y sencillamente mandáis la aplicación y ya está nosotros la aceptamos y estáis dentro del clan a corto plazo ya sabéis lo que he comentado es un sitio de reunión y de información donde todos estaremos tranquilamente hablando pacíficamente de lo que queráis a medio plazo está pensado que sea un lugar dentro del juego donde poder reparar tu nave recargar sus armas y hablar con otras personas y todo ello sin tener en cuenta o olvidando que el que tiene delante a lo mejor es un pirata y el que tienes a la tu derecha a lo mejor es un policía y el tu izquierdo en cazar recompensas dentro de la organización o dentro de este santuario todos somos iguales y estamos ahí para hablar de lo que queramos y por último cuando la mecánica de información o de reporteros esté incluida dentro del juego bueno pues probablemente el hangar gire o vire dentro de del juego bueno pues como como lo que es no al fin y al cabo es un canal de información e incluso os informaremos de todo lo que pase dentro del juego quizás contratemos a reporteros cámaras etcétera dependiendo de cómo se desarrolle esta mecánica y así que sí nos lanzamos con las preguntas primera pregunta ya que a partir de la 3.3 se empezará a añadir un sistema de degradación de los componentes vamos a recibir algún tipo de mecánica de mantenimiento para frenar o parcialmente reparar esos componentes que están rotos o si acaso que nos diga cuánto tiempo le queda a ese componente para romperse en principio la respuesta es si existirá la posibilidad de empezar a reparar dentro de tu propia nave con una multi herramienta las piezas que están dañadas e incluso puedes intercambiar sub componentes alguno que tengas guardado bueno pues por alguno que esté en mal estado en cuanto a la parte de bueno de que nos avise de la duración del componente es algo algo más complicado ya que bueno no es lo mismo no hacer absolutamente nada es decir mantener el componente normal que esforzarlo por ejemplo estamos hablando de un arma usar el arma durante media hora continua o sencillamente disparar un poco total que en principio podría tenemos un pequeño icono que nos avisa del porcentaje de calidad de cómo está el objeto por otra parte dependiendo del nuestro comportamiento el objeto podrá durar más o menos entonces bueno pues lo que estaba comentando si entras constantemente en combate y overclocos tus armas estas durarán mucho menos que si estás sencillamente viajando y disparas eventualmente siguiente pregunta en la 3.5 está planeado que la arquímedes reciba un pequeño reward dentro de lo que es la cabina para actualizarlo no a los estándares actuales la pregunta es para la 3.6 el sistema de atraque de naves será funcional podrá el arquímedes entrar dentro de la constellation bueno la respuesta es que a corto plazo no es algo que vaya a pasar ya que bueno el sistema de atraque docking es algo que sí que tiene que es importante que es algo que va a entrar en juego además es importante porque hay muchas naves que necesiten no pueden aterrizar y necesitan ese sistema funcional pero el primer paso la primera vuelta que van a dar es estacionar una nave en una estación valga la redundancia hacer ese atraque en una estación para poder realizar bueno pues eso descargas de grandes cantidades de los materiales que transportes y ahora después de eso se pasará al atraque de nave a nave que en ese apartado es donde entran bueno pues constellation y arquímedes por ejemplo aparte de todo esto bueno pues ya nos recuerdan que el desarrollo de las naves y las mecánicas asociadas a éstas no van a la par bueno como ya sabéis por ejemplo las tarfarer lleva mucho tiempo funcionando y el tema del refuel no de repostaje de combustibles no es algo que esté todavía implementado que lo estará relativamente pronto pero todavía ya está pasamos pues a la siguiente pregunta la siguiente pregunta es existe alguna razón técnica de por qué las naves no pueden tener unas luces más fuertes para poder ver los asteroides y la tierra antes de chocarte con ellos bueno la respuesta es que técnicamente no hay ningún problema o sea técnicamente pueden realizar lo que necesiten lo que pasa es que las luces estaban incluidas en el juego de algo meramente visual no era algo que estaba pensado bueno más allá de que algo estético qué es lo que pasa que bueno actualmente estamos ya jugando en zonas de espacio profundo donde menos luz donde hay más cantidad de objetos asteroides sitios que iluminar y eso genera un pequeño no es un problema pero genera un paso nuevo que tienen que dar que es pensar en el tema de la iluminación de las naves como algo del gameplay como algo que pertenece al juego una vez aquí tienen que ver que esas luces que pongan no destruyan las visuales del juego que se sienta real que sea inmersivo y bueno también quieren tratar de evitar lo que son el troleo ya sabemos cómo somos las personas en general el ser humano es maravilloso pero el troleo está al orden del día entonces no quieren darle a la gente una luz impresionantemente potente no que sea súper fuerte y que sea capaz de llegar muy lejos porque estaríamos ante un ante varios problemas con el primero es el de ellos es el típico troll que te pondría la luz en la cara y trataría de cegarte constantemente por otra parte hay otro problema asociado y es que una luz de este tamaño genera una sombra y esa sombra es cara cara en cuanto al rendimiento del juego o sea estamos hablando de que si estás iluminando con un haz de luz muy potente un asteroide en mitad del espacio y generas una sombra esa sombra puede tener kilómetros de longitud entonces estaríamos pues primero consumiendo muchas muchos perdón muchos de los recursos del ordenador y por otra parte también baja tendría que bajar la calidad no es el nivel de detalle el lot tendría que bajar la calidad de esa sombra entonces al final ni veríamos la sombra bien no se haría nos iría lento etcétera por último nos recuerdan bueno que es fácil olvidar las escalas con las que se trabajan en este juego tú estás jugando a un battlefront o a battlefield o cualquiera del estilo te montas en un jeep enciendes las luces y bueno nada más que tienes que iluminar tres metros cuatro metros por delante tuya si me aprietas siete metros diez metros en star citizen estamos hablando de si estás viajando en una nave a mil metros por segundo necesitarías una luz capaz de llegar a 10 kilómetros de distancia para para que te diera tiempo a reaccionar no para que vieras bien el objeto al que te acercas y para que puedas frenar o desviar la nave es que es difícil pensar en estos términos no el tamaño y la escala en la que se mueve star citizen y esto nos da pie ya por fin a la última pregunta que es existe algún plan para permitir a los jugadores moverse de planeta en planeta mientras está offline es decir te vas por levantas por la mañana le dices a tu ordenador a tu personaje quiere viajar a otro planeta a otro sistema te vas a trabajar y cuando vuelvas pues estás ahí será eso posible bien pues la respuesta corta es no no es posible y por qué bueno pues desde desde estar ciencia desde decir lo que pretenden es que no se pueda saltar este tipo de interacciones porque porque cuando tú vas del planeta al planeta b o de un sistema a otro existen ciertos riesgos y esos riesgos van asociados también a una serie de recompensas pero bueno los los riesgos de viajar por el espacio están ahí y son reales no dentro del mundo de estar ciencia que significa esto bueno pues que si tú quieres ir de un planeta a otro no va a ser nada automático vas a tener que ir a ese otro planeta y vas a tener que jugártela porque bueno así es el espacio bueno y esto es definitivo bueno no exactamente en el futuro están dispuestos a ver que cuáles son las necesidades tanto de la comunidad como del juego pero eso es en el futuro ahora mismo tal y como están las cosas y tal y como están planteadas esa pregunta la respuesta es la que no se va a poder viajar automáticamente y ya está estar a la última pregunta chicos con esto hemos terminado este primer calling all devs del mes gracias por haber visto el vídeo ya sabéis que si os ha gustado dejarme un like dejarme un comentario así bonito suscribiros si no estáis suscritos y recordar también que tenemos el otro canal de gameplays que jugamos no solo a star citizen sino también a otros juegos tenéis el link en la descripción y recordar también lo que os ha comentado al principio del vídeo bueno chicos se despide el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao